Buenas tardes el día de hoy les traigo uno de los vídeos que hice al principio nada más que no lo había podido subir porque tenía bastantes errores ya corregí un poco algunas imágenes no corresponden a la voz como en este caso es un vídeo donde fuimos a Tepeji de Rodríguez hacer una limpieza de un terreno y a prepararlo para la temporada de las lluvias en este terreno ya estaba sembrada planta de pitahaya y pues lo que necesitaba era pues hacerle un poco de limpieza y quitar la hierba que había ahí seca y todo y de pasarle el arado para que cuando comenzaran las lluvias hubiera mayor retención del agua y pudiera ser más aprovechable para las plantas de pitahaya el terreno tiene una inclinación de unos 30 grados más o menos es un terreno irregular en la superficie pues del terreno la tierra que se puede trabajar es de unos 30 a 20 centímetros porque debajo de ahí hay peña hay piedra muy dura para hacerle la limpieza al terreno en total nos gastamos alrededor de 150 pesos de diesel uno de los errores que cometí en este vídeo es no había tomado evidencias de cuando le fuimos a cargar diesel nos los entregaron con medio tanque le cargamos 200 pesos de diesel y pues cuando lo regresamos 130 pesos de diesel 140 por eso el título del vídeo nada más que pues desgraciadamente como te digo tenía muchos errores por eso no lo había subido y pues no tengo la evidencia del consumo de este tractor espero que te guste a buenos chavos así es morros después de haber estado trabajando 3 horas con 15 minutos menos de un cuarto de diésel este tractor vamos a desenganchar lo que es el subsuelo para engancharle el arado pues ahí está el buen quique nivelando el arado pues así es morros siendo exactamente 4 20 de la tarde vamos a comenzar a darle con el arado operando nuestro buen amigo quique le va a empezar a dar con el arado aquí en el área donde está la pitajaya y llevamos menos de un cuarto de tanque el tractor que te guste a la tarde vamos a dejar de ver el arado aquí en el área donde está y y y y y Estamos platicando con Enrique, que es el operador y es el dueño de este terreno, y nos comentaba que su planta de pitahaya tiene aproximadamente nueve meses, nueve meses que la sembró, pero que realmente no le ha dado el cuidado que debería, y tampoco la ha regado como debiera ser verdad, así que chavos echenle ganas siempre, no hay pretextos, en el youtube hay siempre contenido gratuito, siempre siempre hay contenido gratuito, para poder hacer las cosas, de hecho yo les voy a subir también, como se hacen varias cosas, voy a estarle subiendo en mi canal, no se lo pierdan, ahí va nuestro inexperto conductor de tractor, pero pues ahí les estamos grabando este video, pues por si es que les sirve, donde está sembrada la pitahaya, nos dice Enrique que es media hectárea, y el otro tanto que estuvo limpiando después, es otro cuarto de hectárea, entonces estamos hablando de un total de tres cuartos de hectárea, obviamente donde está aquí la pitahaya, pues solamente estamos pasando sobre donde se puede, donde están los carriles, para no dañar la planta y para no dañar las raíces, y en la parte de allá atrás, pues si se dedicó a darle por todo, de lleno le dio con todo, con el tractor, la verdad trabaja muy bien, en mi opinión, ya la opinión que tengan ustedes, pues no, no la sé, la pueden dejar ahí en los comentarios. No, no lo sé, la verdad trabaja muy bien, en mi opinión. No, no, no me la verdad. A ver morro, son 6 y media de la tarde, ya terminamos, se habrá gastado aproximadamente un cuarto de diésel el tractor, cuarto de diésel para 5 horas de trabajo, 5 horas y media de trabajo continuo, como ven. Pues es el resultado de como les decía 5 horas y media de trabajo y 120 pesos de gasto de diésel, como les volví a mencionar no somos expertos, no somos tractoristas expertos tampoco, no somos agrónomos, pero pues espero que de algo les sirva el video, un tractor de 50 caballos, un subsuelo, le pasamos un arado y el gasto fue de 120 pesos de diésel, suscríbanse si les gusta, voy a seguir poniendo videos por lo que nos vaya surgiendo, el chiste es que no estés de huevón en tu casa, que no tengas pretexto para decir no sé, no puedo, no tengo dinero, no lo puedo hacer, no lo sé hacer, ánimo, hay que echarle ganas.